Hay un mundo feliz Al invicto y glorioso Jesús En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Cantaremos con gozo a Jesús Al cordero que nos rescató Y con sangre vertida en la cruz Los pecados del mundo quitó En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Mi pensamiento es tu Señor 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 Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado el existir, 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 porque tú me has dado el existir. Dios ama a su pueblo y ama a todos, sin lugar a dudas, en la tierra, y anhela, anhela bendecir a todos, porque Jesús murió por todos, para salvar a todos, aquellos que puedan creer y confiar en su amor y en su entrega. ¿Ustedes han creído en Jesús? Amén. ¿No han recibido en su vida? Bueno, ya una cosa, somos más que privilegiados. Y bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Bien, en esta mañana, una vez más, hermanos, como siempre, vamos a abrir la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad divina, única, que ha sido dada por el Creador, para que los hombres y mujeres de todos los tiempos puedan hallar en este libro la brújula para sus vidas, la sanidad para sus almas y la paz para sus espíritus. Amén. Por eso damos la gloria a Dios, que con libertad podemos abrir este libro y lo vamos a hacer en el libro de Proverbios. Vamos a ver allí, Proverbios, capítulo 16 y verso número 3. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Proverbios 16, 3. Y dice así. Vamos a ver algunos textos hoy también para enriquecer esta palabra poderosa de Dios. y le pido que esté atento, no se distraiga. Su mente, en esta hora, esté puesta en el Señor. Gloria a Dios. No deje que su mente vague, ¿vio? Por tantos lados, mientras usted está aquí. No solo usted tiene que estar aquí, sino su pensamiento, su corazón y su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 16, 3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. También vamos a leer en Isaías 26, 3 que dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Vamos a leer también otro texto hermoso de la palabra de Dios, en el libro de Romanos, también, hermanos queridos. Y el Señor lo dice a los creyentes, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo aquí. Rogamos que seas tú obrando y operando nuestros corazones. Oh, bendito Espíritu Santo, llévanos, cautívanos a los pies de Cristo. Aleluya. Para que seamos renovados y fortalecidos. Y ahí está tu palabra, haga la obra para la cual tú la has enviado. Salvar, sanar, liberar y traer paz al corazón y a la mente de los hombres. En el nombre de Jesús resistimos a toda fuerza, todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Jesús, amén. Y de amén. Y a su nombre. Gloria. Alabado sea el Señor. Yo pienso que usted hoy, para venir a este lugar, y creo que lo hace siempre, lo tiene por una costumbre buena, sabia y razonable, es asegurar bien las puertas de su casa. Porque si bien tenemos fe y confiamos en Dios que nos guarda, también Dios nos da la capacidad de ser sensatos, de usar el sentido común. Y usted, sin lugar a dudas, que cerrabe su puerta con una o dos llaves o una tranquita, lo que fuere, ¿no verdad? ¿Por qué? Sabemos que si no, podemos tener una desagradable experiencia. A veces lo hemos pasado. Pero gracias a Dios, que Dios tiene más para darnos que el diablo para quitarnos. Pero no tenemos que darle la oportunidad también al enemigo. No sea cosa que nos descuidemos y de pronto, cuando lleguemos, ese visitante que no anhelamos ni queremos, ha entrado en casa y se ha llevado algún souvenir, por decir así, o se ha llevado alguna cosa. Nos hemos experimentado el robo. Nos ha robado. A muchos nos ha pasado eso en alguna oportunidad. No es nada agradable. Llegar a la casa y encontrar todo revuelto es algo feo, es algo que impacta y nos deja después un poquito, no digo mal, pero sí atentos y un poquito desconfiados. Pero lo cierto es que tenemos que cuidar mucho la puerta, bendito sea Dios. ¿Sabe? Es una realidad, mis amados hermanos, aleluya, que la mente, la mente, ha sido comparada con la habitación de la casa en la cual se reciben las visitas. Es el primer, diríamos, espacio de nuestra vida. Y sabemos que en la mente trabajan mucho y entran los pensamientos. Hemos cantado con los mundos que dicen, mi pensamiento eres tú. Y gracias a Dios que los creyentes tenemos al Señor nuestros pensamientos, pero no siempre, no siempre. Y muchas, muchas veces somos víctimas, víctimas de pensamientos que entran en primer lugar a la mente, pero luego pasan al espíritu, a la verdad, al ser interior. Y luego van tomando posesión de todo nuestro ser. ¿Para bien o para mal? Para mal. Por eso, a veces cuando pensamos en el ser humano, el hombre, creemos que el hombre vive la vida especialmente, intensamente, fuera de sí. Pero en realidad, lo más intenso que vivimos es dentro de nosotros. Y según lo que vivamos dentro, también será lo que hagamos fuera. Tanto de palabra, de hecho y de acción. Y los pensamientos juegan un papel importante, predominante. Y, ¿saben? Todos somos víctimas de los pensamientos. Es algo que en sí no está en nuestra voluntad. Ellos vienen, se presentan. Y muchas veces se introducen, a veces sigilosamente, otras veces impetuosamente, con fuerza, con empuje, como hombres armados entran en nuestra mente. Y muchas veces nos traen grandes complicaciones. Grandes, grandes complicaciones. ¿Cómo está el mundo de nuestros pensamientos? ¿Cómo está la Biblia, la palabra de Dios? Y Dios como creador y conociéndonos, tiene un gran mensaje en cuanto a nuestros pensamientos. Porque donde se generan las tragedias, los problemas, las vergüenzas, los pecados, las grandes tristezas de este mundo, se generan justamente cuando pensamientos negativos, pensamientos a veces terribles, muchas veces del mismo infierno, comienzan a trabajar y atallar e introducirse en la mente. Y si nosotros no estamos atentos y no cerramos la puerta, si no tomamos una decisión, sin lugar a dudas que eso nos va a traer estragos al corto plazo, al mediano o a largo plazo. Pero eso va a obrar en destrucción de nuestras vidas. Y allí no escapa nadie. Por más intelectual que seamos, por más académicos que seamos, o por más hombres y mujeres sencillos que seamos, que quizás no hemos alcanzado una carrera o un diploma, esto no interfiere en el asunto. Porque es algo que está justamente allí ligado a nuestra existencia. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cuáles son ellos? En una oportunidad allá en Nueva York, en un salón muy especial, se hizo toda una exposición de pinturas y había diferentes, diríamos, características, ¿no es verdad? Y allí había cuadros, que eran algunos abstractos, que usted lo ve así y lo interpreta de una forma, lo hago y está y interpreto otra cosa. Hay algunos especialistas, ¿no? Pero para mí es así. Y otros son muy realistas, otros surrealistas. Y bueno, hay cuadros que a veces valen millones de dólares, como un Picasso o tantos otros, que quizás solo él lo entendió cuando lo hizo. Pero, como este mundo está así, valen tanto dinero. Y hay diferentes cuadros. Cuadros lindos, por ejemplo, son los paisajes. Esos cuadros realistas, ¿no? Que plasman allí en el lienzo, cosas que a nosotros nos identificamos y nos traen a veces hasta cierta alegría o tranquilidad o reposo, vaya a saber qué. Y yo pregunto, ¿cuáles son los cuadros que colgamos en las paredes de nuestra mente? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Son abstractos, surrealistas, realistas? ¿Son cuadros con paisajes hermosos? ¿O quizás con cosas tenebrosas? Eso nos habla justamente del mundo, de los pensamientos. Y nosotros debemos de estar atentos a esto, porque esto depende, sin lugar a dudas, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra esperanza y también nuestras acciones. Nuestras acciones. Y ante esta situación, ¿saben qué pasa? Que los pensamientos no piden permiso y no respetan a nada ni a nadie. Puede ser hasta en un niño, en un adolescente, joven, en un hombre o mujer madura, hasta en un anciano, en aquel que ya ha pasado su vida, está en el ocaso de la existencia, pero tampoco se escapa de este tremendo enemigo, diría yo, que intenta siempre introducirse en nuestra mente. Oh, hermanos, la mente. La mente. Los pensamientos vienen. A veces vienen, como he dicho, muy tranquilos. Entran muy, tipo dulce, pero se van apoderando de nuestra vida. Y otras veces entran violentamente. A veces vienen de uno, a veces vienen varios. Y es uno tras otro. De tal manera que nos estabiliza y emocionalmente ya comenzamos a andar mal. Ya ese día empieza a cambiar. Porque en la mañana y ya en la noche nos levantamos con pensamientos que nos están bombardeando y atribulando. y ya ese día, ya ese día es bravo comenzarlo. Tal es así que a veces los creyentes comenzamos a orar y queremos orar y no podemos. Porque entre nuestra oración y Dios, entre nuestra oración y el cielo, está esa nube, yo diría, esa nube de pensamientos que nos llevan para un lado y nos llevan para otro. Y a veces no queremos llegar allí, pero vienen. Por eso no está nuestra voluntad, sino que somos víctimas. Por eso tenemos que entender este asunto. para ir encontrando una solución y la hay. La Biblia siempre nos da una solución a todos los problemas nuestros. Solo que tenemos que hacer lo que Dios dice. Si usted hace lo que Dios dice y yo lo hago, entonces vamos a encontrar soluciones a muchos de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Y Dios tiene un mensaje para esto claro, sencillo, contundente, que si lo aplicamos en fe y por fe, vamos a ver los resultados, aleluya. Y entonces nuestra vida y nuestro ser va a estar en completa paz. Dice completa, no una parte, completa. Hay gente que tiene paz hasta que en cierta área de su vida entraron aquellos pensamientos y comienzan a sacudirlos y ya comienzan a perder la paz. No hay una completa paz. A veces tenemos la paz, pero cuando llega el momento de enfrentar una situación con una persona, ya comienza nuestra mente a trabajar. Y allí se generan muchas y diferentes cosas. Los pensamientos, ¿qué es lo que nos generan, mis queridos hermanos? por ejemplo, nos generan el temor. El temor entra rápidamente a la mente, nos capturan y nos mantienen atados. Gracias a Dios que el tiempo la claritud ha pasado en el sentido de las cadenas. Pero, ¿cuántas cadenas hay en la mente que luego se lleva al espíritu y luego se transforma en una persona esclava de tantas cosas? El temor, el temor que es un sentimiento vacío. Muchas veces vivimos en temores que son hasta imaginarios. A veces estamos temiendo lo que quizás ocurra dentro de un año. Pero no sabemos si dentro de un año vamos a estar en este mundo o te saben. O dentro de dos o tres o cuatro o cinco pero comenzamos ya a vivir ese temor. Cuando los años pasan y vienen las caras y las arruguitas y todas esas cosas y viene el tiempo de la jubilación y empezamos ya empezamos muchos empiezan a tener temor y ahora ¿qué va a ser de mi vida? ¿No es verdad? y empiezan a tener temores y comienzan a preguntarse y comienzan a tener muchas dificultades en eso. Un consejo cómprense una caña y vaya a pescar. Gloria a Dios aleluya y tenga paz en su corazón y vaya a pescar y pesque almas para Cristo no se aburre aleluya y va a dejar un trabajo para pesar otro mucho mucho más grande precioso y maravilloso. ¿Cuál dice gloria a Dios? ¿Cuál dice gloria a Dios? aleluya puse un ejemplo y podríamos poner tantos el temor que es un sentimiento vacío y avísenme los pensamientos escuchamos de accidentes escuchamos de guerras escuchamos de matanzas escuchamos de robos escuchamos de secuestros escuchamos continuamente estas cosas que bombardean en este siglo más que nunca a través de los medios de comunicación televisión internet rellámene todo lo que usted quiera nos bombardean continuamente y nuestros pensamientos absorben toda la mente y viene el pensamiento ¿no? y si me pasara a mí y mirá lo que ocurrió y si va a pasar aquello y si ahora viene comienza a trabajar no nos ha pasado nada gracias a Dios y Dios promete cuidarnos porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo guardan pero a veces eso para nosotros es algo literal y no es real ¿quién nos roba esa promesa y bendición maravillosa? ¿quién es el que nos roba? justamente nuestra mente atestada de tantas cosas tremendas terribles que hoy está viviendo el mundo y la sorbemos como una esponja y viene el pensamiento de temor ¿eh? las madres con los hijos mirá a mi hijo mi hija si le pasa esto si le pasa aquello ¿eh? y así y los hijos con la madre o el padre y una enfermedad y aquello y otro y empezamos a vivir todas esas cosas hay personas que a veces dicen sí mi familia todos fueron cardíacos murieron del corazón yo y ya empiezan a a darse un diagnóstico de lo que les va a pasar y amados hermanos aleluya nuestra vida y nuestra existencia está en las manos de Dios amén gloria a Dios ¿es así o no? sí amén muchas veces miramos el pasado y vemos herencia de nuestra familia que pasó esto aquello lo otro y bueno a veces son cosas que no son gratas muchas veces son temibles y queremos escapar de ellos pero nos viene el tema de decir y no nos pasará a mí no me vendrá a mí y dejamos que esos pensamientos infundados trabajen en nuestra mente trabajen en nuestro pensamiento trabajen en nuestro espíritu consecuencia esclavitud andamos por la calle cantando pero en la mente esclavos vamos arrastrando algo que nadie ve que muchas veces nadie conoce a veces ni la esposa ni el esposo ni los hijos ni la madre porque es algo profundo íntimo pero cuánto nos destruye nos roba la paz la tranquilidad y hace de nosotros personas que estamos en una actitud siempre vio tanto mal para nosotros sino también para los que nos rodean los que nos rodean tenemos que hacer frente a estas cosas dice la palabra de Dios en 1 Corintios de nosotros los cristianos el hombre espiritual la mujer espiritual hemos recibido una nueva vida aleluya amén gloria ¿cuánto dice gloria a Dios? vamos a recibir un nuevo cuerpo cuando estemos en gloria amén pero también dice que ahora tenemos una nueva mente la mente de Cristo amén que declaración Dios no miente dice que ahora tenemos la mente de Cristo es decir que también nuestra mente ha sido blindada por el poder de Dios para que no entren tanto esos pensamientos no se esclavicen ni agobien día tras día noche tras noche mes tras mes y año tras año quizá hay personas aquí hay personas allí que hace años vienen esclavizados pensamientos terribles y a veces pasa un tiempo una semana un mes un año o menos y cuando menos lo espera de pronto viene ese terrible enemigo silencioso pero poderoso y viene y se va a veces ese pensamiento allí que golpea la mente que golpea el espíritu que golpea el corazón que muchas veces nos lleva a golpear a quien sea como sea la Biblia dice de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de hermana la vida la vida gloria a Dios pero tenemos que guardar la primer puerta por donde entra todo a nuestra existencia la mente y los pensamientos que como he dicho a veces se atropellan y entran todos juntos y nos marean y no sé lo que es nos enferman hoy nos encontramos en un mundo que hay mucha gente enferma si hay enfermedades si en los órganos en el cuerpo en la sangre todas esas cosas pero cuantos están enfermos en la mente en el pensamiento por eso es que psicólogos y psiquiatras tienen tanto trabajo y tantos clientes ¿por qué? porque se sabe de que el problema está ahí pero la solución ¿cuál es la solución? los hombres podrán hacer muchas cosas con muy malas intenciones pero no tienen el poder de traer la solución radical pero gloria sea a Dios que el evangelio es el poder de Dios para salvación sanidad liberación y Él nos ha liberado del pecado del diablo pero también nos quiere liberar del mundo de los pensamientos que nos destruyen que nos agodian que nos entristecen que nos amargan la vida que nos llenan que nos llenan de temores y nos convertimos muchas veces en un muñeco dirigido por esos hilos de los pensamientos usted cuando se despierta usted usted y yo y usted lo primero que comienza a trabajar es la mente y muchas veces se despierta con un pensamiento que ha estado ahí ¿o no es así? hermanos cuidado con los pensamientos la pasión entra por la mente vivimos en un mundo donde las pasiones y los excesos hoy se se aceptan y se y se practican pero ¿dónde entra todo eso? por la mente ¿y cuánto de lo trae? ¿eh? inmoralidad corrupción ¿eh? fornicación prostitución degradación adulterio ¿usted cree que el adulterio es de un momento a otro? ¿usted cree que dos personas llegan a un adulterio se encontraron y ya están de ninguna manera? hubo pasos previos antes y entre esos pasos previos el primero fue dejar que pensamientos impuros y lujuria comiencen a entrar en su vida y comience el hombre a mirar una mujer en esas condiciones y los pensamientos trabajan y trabajan y trabajan y también ocurre la mujer y eso que entró en la mente y que se está oculto un tiempo nadie lo sabe ni siquiera la otra persona pero ya está haciendo justamente el trabajo para luego proyectarse en la realidad y por eso Jesús dijo en una oportunidad oíste que fue dicho no cometáis adulterio ¿recuerdan? en la ley está escrito no adulterarás pero yo digo y acá es lo que dice Jesús el Señor eleva el asunto nos lleva a una realidad y siempre yo digo que si un hombre codicia a una mujer en su corazón ya adulteró ya adulteró en su alma en su espíritu igual una mujer que codice un hombre ¿y cómo es eso? a través de los pensamientos nadie lo ve el adulterio no se cometió pero esa persona en su pensamiento en su ser interior ya lo está viviendo ya lo está cometiendo y Jesús hay que demostrarnos mostrarnos que debemos estar cuidadosos en esa área para entonces ser hombres y mujeres con mentes limpias aleluya para tener una completa paz aleluya alabándose a Dios y poder tener tranquilidad he puesto este ejemplo pero hay tantas otras cosas que se pueden mover por allí en el mundo de los pensamientos también también hermanos aparece la ansiedad el nerviosismo ¿eh? ¿por qué nos ponemos ansiosos? ¿por qué nos ponemos ansiosos? y eso nos trae nervios y bueno y un malestar que no solo lo vimos sino lo comunicamos la persona ansiosa y nerviosa mire no solo anda mal sino que en un término un poco común pero claro en lo que sea todo lo que le rodea es así es como un cable pegado usted lo toca ¿por qué? la misma cosa la ansiedad Jesús ¿qué dijo? por nada estéis afanosos ni ansiosos porque por más que se esfuerce nos van a agregar a su estatura el codo por más que yo me esfuerce hermanos no voy a crecer ni voy a adelgazar gloria a Dios aleluya Dios nos hizo con un molde y gloria a Jesús aleluya ¿amén? ¿eh? o no hay personas que continuamente están ¿no? que estoy que gordos que estoy que flaco que estoy que estoy así que estoy asado y se atormentan y especialmente bueno las damas pero ahora también hay unos caballeros que empiezan a sentirse medios ¿no? si no mirá estoy todo canoso me voy a sacar los años entonces ya entró el pensamiento ¿no? ya estás mayor ya no sos el mismo y claro que no vas a ser el mismo o queremos ser lo mismo cuando tenemos 60 65 años y vamos a verte ¿eh? yo a esa gente le cantaría una canción muy antigua pero como un soñar y nada más pero es así ¡Gloria a Dios! Daniel dice que las caras son un rosas alabándose el Señor ¡Gloria a Jesús! pero corre y es que empieza a trabajar el pensamiento ¿no? y la mente hace que la persona ya se vea como no como realmente lo que es sino ya se comienza a ver muy mal mira como estoy y dejamos que eso trabaje ¿eh? y no somos libres no somos libres aún en esa área la ansiedad ansiosos voy a lograr esto voy a tener aquello me saldrá esto y si no ¿qué pasa? y si no pasa y pum 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 y mire si te pasa esto aquello y el otro y ese hermanos es tremendo vivamos cada día la presencia de Dios con gozo y paz en plena certidumbre de fe porque el Señor cada día trae su propio afán ¿cuánto dice gloria a Dios? bendito sea Dios y no porque ayer tuve el día malo o no me fue muy bien quiere decir que mañana va a ir peor y en el contrario usted cree que por fe y confianza aleluya hoy me fue bien pero mañana me va a ir mejor porque Dios va a estar conmigo aleluya gloria sea el nombre del Señor voy a estar mejor y si no estoy en la tierra voy a estar muchísimo mejor porque he llegado a la patria ¿cuánto dice gloria a Dios? den un fuerte aplauso a Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria 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 al mando de Jesús los niños pasen pasen los amados pasen pasen gloria a Jesús con sus maestras preciosas pasen los niños gloria a Dios hermanos cuidado con esto las preocupaciones con sus múltiples rostros sin facetas también entra las preocupaciones ciertísimamente cuando una persona es totalmente despreocupada bueno o no es normal o de lo contrario algo le pasa porque hay preocupaciones que son lícitas y son reales y son genuinas pero el asunto es cuando las preocupaciones se adueñan de nuestro ser de nuestro ser es el Señor a través del Espíritu Santo que tiene que apoderarse de nuestro ser es el Espíritu Santo que tiene que llenar nuestras vidas gloria a Dios nosotros somos como un vaso un vaso ¿me entiende? y usted en un vaso puede poner muchas cosas gloria a Dios puede poner muchas cosas puede poner agua Coca-Cola otros ponen otras cositas y después tienen se le van las preocupaciones pero lo ven en otras los ojos hinchados los problemas los insultos es así pero usted tiene un vaso y le puede poner muchas cosas desde leche hasta vaya a saber nosotros somos un vaso aleluya el Señor ha derramado y puesto su Espíritu si usted tiene un vaso lleno un vaso lleno imagínese un vaso lleno usted ya no le puede poner más nada porque está lleno pero si el vaso está por la mitad o está en la cuarta parte usted puede poner otras cosas puede poner otras cosas puede tener agua le puede poner vino o lo que fuere cuando estamos llenos del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo y eso es lo que Dios quiere no sembrar bien con vino lo cual haya disolución y problemas sino ser llenos del Espíritu Santo tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo la plenitud del Espíritu Santo es un don de Dios un regalo de Dios no quiere decir que nuestra mente va a quedar sellada borrada al contrario va a estar más activa nuestra conciencia va a despertar más nuestra mente va a estar más alerta pero vamos a tener la capacidad de la fuerza para que justamente no llegue allí otras cosas en nuestro ser debemos de luchar por esto debemos realmente batallar debemos ser sabios recuerde no deje las puertas abiertas ni las ventanas ciérvelas en el nombre de Jesús resistan en el nombre de Jesús resistan usted puede buscando a Dios podemos hoy mucha gente busca ayuda en esta área pero no en Dios no en el Señor hay muchos creyentes y tenemos que buscar en Dios en primer lugar quizás luego Dios canalice otras ayudas pero primero en el Señor porque el Señor es el mejor psicólogo y psiquiatra nuestro gloria a Dios es el mejor aleluya yo cuando tengo problemas voy a mi psiquiatra sin dejar uno una vez y se asiste voy y no saco números siempre me atiende me pongo de rodillas y empiezo a hablar a mi Señor gloria a Dios y empiezo a hablar con Dios y el Señor que me hizo sabe donde está el problema si a usted se le rompe el celular ahora está muy de moda todos tenemos ¿no? que no va el carnicero llega y dice carnicero mire la pantalla no me prende carnicero dice que bien y que no yo no puedo hacer y por más que quiera el carnicero pero si usted va a la firma o a la casa que lo trajo que tiene la respuesta exacta que tiene el ten que sabe ¿qué va a pasar? va a ver acá sin lugar a dudas los desarreglos de nuestra vida en primer lugar tenemos que llevarlo a nuestro creador aquel que nos hizo nos conoce y sabe sabe donde tocar sabe donde tocar ahora claro nosotros los seres humanos somos muy muy sabios en dar excusas y entonces muchas veces pensamos yo no puedo no puedo yo no puedo no puedo vencer esto yo quisiera pero no puedo no puedo cuando quiero acordar de vuelta cuando quiero acordar de vuelta pero la Biblia dice que todos nos podemos en Cristo que nos agradece gloria a Dios yo tengo que ser sabio yo tengo que ser selectivo de aquellos pensamientos que quieren entrar en mi vida los tengo que resistir en el nombre de Jesús los tengo que resistir los tengo que echar fuera de mi vida los tengo que desechar eso no es para mí eso no es sagrado de Dios esto no es sabio lo echo afuera en el nombre de Jesús tenemos que resistir muy amados cuantas cargas tenemos en la vida algunas pesan un kilo otras pesan trescientos y a veces vamos en la vida llevando cargas inmensas o no es así las cargas Jesús que dijo que no dijo nosotros sus hijos con sus creyentes dijo bueno ahora las cargas llévenlas a ustedes para que decí como puedan no me dijo venite a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón me entiende este texto la mayoría de los creyentes y predicadores lo explicamos muchas veces a los incrédulos aquellos que uno tiene al Señor y decimos cuantas cargas tienen como estábamos nosotros que llevamos un container lleno de masa sabe que cosa la vida pero los creyentes están bien los creyentes están bien los predicadores están bien los siervos de Dios que están aquí están bien los pastores los maestros los músicos todos quizás en algún momento vamos a llevar cargas hay cargas que las tenemos que llevar nosotros la Biblia dice que cada uno lleve su propia carga de pronto Dios permite una carga en nuestra vida pero nos va a dar el poder para ayudar también nos dice sobrellevar las cargas los unos de los otros orá por tu hermano ayudalo a llevar esa carga pero también dice el salmista echa tu carga sobre Jehová y él hará y él hará pero a veces nos acostumbramos tanto a las cargas nos habitamos tanto que se hace parte de nuestra vida se hace parte y que va a ocurrir nos va a ir regastando moriendo de a poco debilitando cansando de tal forma que llega un momento que queremos anulados aquí muchos van a la feria o van al almacén o lo que sea entonces usted va a la feria ¿no? va y compra unas papas esto aquello otro una bolsita viene a su casa ¿usted qué hace cuando llega a su casa? deja la bolsa ahí pero imagínese alguien que sigue con la bolsa dentro de la casa y dice voy a ir a la farmacia con la bolsa y llega y dice ay voy a visitar a fulano y se sigue con la bolsa y aunque sea poco peso cuando llega la noche el brazo lo tiene así el hombro y cuando va a dormir no va a poder dormir bien de esa edad sabemos que no tenemos que dejar aquello tenemos que dejar las cargas al Señor pero lo dejamos y no lo dejamos como te digo una cosa te digo otra vamos al Señor y vamos a la carga oramos le pedimos Señor está en tus manos estoy confiando en ti descanso en ti Señor gracias al otro día a los dos días a los tres días a los cuatro días y a veces menos empiezan los pensamientos son como flechas que vienen yo diría hasta del mismo infierno inyectados en veneno para qué para contaminar nuestro pensamiento y vienen y cómo voy a hacer con eso y el Señor le va a decir pero veas no veo ahora el que va a pasar el que no sé qué no sé cuál te das cuenta lo que te está pasando y lo que te va a ocurrir y esto y el otro pero cómo no le llevamos las cargas al Señor que es la fe es descansar en Dios la fe es confiar en Dios pero confiamos poco a poco tiempo muchas veces es más su gestión que fe fe es esperar en Dios pase lo que pasa ocurra lo que ocurra porque Dios tiene la bendición para nosotros y el que vive y está en el centro de la voluntad de Dios todo le ayuda bien todo le ayuda bien cuántas cargas nos traen los pensamientos es así o no y que nos roba la paz la tranquilidad va a comer a veces ni le pasa va a dormir y está y se despierta sobresaltado y allá va y viene y muchos en un acto así diría yo hasta desesperación ¿qué hacen? van y echan mano a una pastilla y a otra aquella y a otra que quizás momentáneamente le saque de esa situación pero no le saca del problema no le saca del problema Dios vino a sacarnos del problema Cristo vino a sacarnos del problema Cristo no remienda no es un zapatero remendón con todo respeto que me merecen los zapateros no Cristo no remienda Cristo hace las cosas nuevas los pensamientos los pensamientos del pasado viene el diablo el acusador y empieza te acordaste lo que hiciste y lo hiciste ¿eh? ¿y ahora qué? y ahora vas a ver lo que te va a pasar y te va a ir aquello y lo otro y es como un marido nadie sabe nada pero usted pierde la paz la tranquilidad y se empieza a acordar de tantas cosas que de pronto de pronto usted vivió para bien para mal ¿le hicieron o hizo? porque muchas veces nosotros decimos las cosas que me hicieron y dejamos de lado muchas veces las cosas que hicieron porque es así en la ley del mudo lo grueso para mí y lo fino para el mamá las cosas que me hicieron pero nos olvidamos las cosas que hicimos y que como seres humanos y pecadores lo hicimos unos más y otros menos felices eran todos los que hicieron pocos pero es así y todas esas cosas han pasado bien y entran ¿por dónde? por el pasillo de nuestro pensamiento atropellan la puerta la patean y se meten para adentro y otra vez estamos una vez más estamos viviendo lo que pasó hace 20 años lo que pasó hace 10 años lo que me pasó cuando era niño o niña lo que me pasó en el trabajo que injusticia vivía ya dejo el trabajo que si está jubilado tiene otro pero sigue esa espina ahí clavada ¿por qué? ¿por qué? porque no estamos siendo sabios en lo que dejamos centrar en nuestros pensamientos y el que quiere gobernar y estar sentado en el trono dirigiendo de nuestra mente ¿sabe quién es? es nuestro ego yo yo el ego que todos tenemos todos pero que el Señor vino a destruirlo vino a que ese yo ese antiguo hombre esa esa antigua mujer sea sujetada y gobierne y se desarrolle ese nuevo hombre esa nueva mujer que conforme a Cristo pero cuántas veces los pensamientos vienen y dicen pero yo no puedo permitir y yo y yo lo otro y y y todas las ofensas y todas las dramas y todas las preocupaciones y yo porque yo hice esto y ahora fíjate yo y el yo y está reinando y el yo es destructivo tenemos que estar muertos al yo usted no deje que lo domine no deje que las cosas del pasado golpeen su mente su corazón un hombre del pasado una vez tuvo una visita del mismo Satanás y y le dijo ahora tú estás en las cosas de Dios mirá que lindo empezá a escribir todas las cosas que hiciste y a mí empezaron empezó a escribir y yo una lista y le dice y le dice y ahora dice mirá mirá eso y este salve hombre de Dios pasó una raya abajo y puso algo y puso la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y de toda maldad porque ejerció que la palabra Dios conté creyendo gloria a Dios cuántos pensamientos acusatorios vienen a nuestra vida hermanos es tremendo sea sabio Cristo le perdonó una vez y para siempre gloria a Dios y en el perdón de Dios está incluido el olvido el olvido cosa que nosotros no tenemos pero Dios en su calidad divina y una característica extraordinaria de este Dios amoroso precioso también el olvida olvida y si no se olvida ¿por qué acordarnos a nosotros? si Dios nos perdona ¿por qué quizás hasta no auto perdonarnos? Él se olvida si Señor pero tú sabes las cosas que yo dije las cosas que hice esto, aquello y lo otro y el Señor no mirará y si yo no me acuerdo ¿de qué me hablas? no Señor tú sabes tú lo sabes todo yo no me acuerdo sí pero tú tenés que cobrarte Padre lo que yo hice y dije allá y qué no me acuerdo no me acuerdo por eso el perdón de Dios implica olvido el perdón suyo tiene que implicar olvido sabemos que no podemos agarrar una goma espiritual y borrar de la mente porque hay una memoria pero olvido implica ¿sabe qué? no traer a gusto esas cosas cuando el ego está dominando cuando el yo está sentado ahí ¡pum! salta inmediatamente ah sí y empieza con su dedo amenazador y recriminador olvidándonos que Dios nos perdonó mucho y que nosotros también debemos perdonar pero los pensamientos de revancha pecativos se infiltran ¿qué tenemos que hacer? echarnos fuera resistirnos cuidar nuestra mente nuestra mente en la puerta por donde entran todas las cosas a nuestro ser nos debemos de permitir que esa puerta esté abierta a todo y a como sea y podemos hacerlo podemos hacerlo el perdón el perdón implica el olvido y en el olvido sabes que está no traer aquello y lo otro y darle y darle y darle y darle y darle y darle hay gente que son muy extraordinarios si así a veces un esposo o una esposa o una esposa o la esposa o la esposa y si mi amor pero acordate lo que el 24 de febrero del año 1993 o la 23 a las 6 de la tarde me dijiste yo estaba mi familia y me dolió y le 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 dolió y una serie de detalles y los hombres también los hombres también los hombres también mira lo que me hizo aquel como me bromó hace 8 años me pidió una plata nunca más todavía me mira hacia arriba y te espere cuando yo pueda ah, sí ¿viste? ¿sabes quién es, no? es fulano, así, así es falta de perdón usted claro que se va a acordar de esas cosas pero no deje que salga por su boca del olvido déjelo en las manos de Dios que usted va a tener paz el que va a ganar va a ser usted usted va a ganar su mente va a estar activa su persona va a estar dispuesta aleluya va a tener paz, tranquilidad y aparte seamos sabios porque si alguien de pronto vaya a saber por qué le bromó hizo tal cosa por más que usted se recuerde y lo traiga y lo acuse no va a solucionar aquello no lo va a solucionar y ese hecho del pasado le obstruye el presente pero otra cosa otra cosa otra cosa pone una neblina espiritual para el futuro el mundo de los pensamientos es terrible hermanos porque hoy el mundo está así los jóvenes, jovencitos, niños y mayores porque cuántas cosas entran a la mente cuántas cosas tanta degradación tanta inmoralidad yo cuando era un joven y cosas de jóvenes si queríamos de pronto tener acceso a un material pornográfico ¡uh! algo vaya a saber qué había que llevar vueltas para conseguir una revista de esas características vaya a saber qué ¿eh? pero ahora un niño en su casa y en su cuarto tiene un adolescente y un joven hasta con un teléfono un celular que está por internet no sé cuánto aprieta dos botones tres y ya comienza a entrar en su mente un río de cosas sucias y los pensamientos comienzan a trabajar se empiezan a contaminar ¿entienden? se contamina y esa persona no empieza a mirar como debe de mirar ya su mirada es insidiosa es maliciosa es perniciosa ¿por qué? porque ha entrado en su mente todo su mundo de pensamientos oscuros obscenos que hoy el mundo lo ve prácticamente como algo normal pero no es normal una cosa es que no digan miren esto es normal y otra cosa es que no sea y no es normal y a las pruebas me remito ante los casos terribles que hay desde incestos hasta adulterios y violaciones de niños de jovencitas y de lo que sea todo eso es el producto de alguien que pensamientos oscuros terribles viciados realmente con el soplo del infierno han entrado allí y lo han dejado se ha ido estacionando y se ha ido apoderando de ese espíritu de esa persona de su voluntad y ha llegado a cometer lo que ha cometido por eso en esta hora teníamos que pensar que solución podríamos encontrar hacia donde podríamos ir ¿saben? les invito en este momento a que transitemos por el pasillo del tiempo hacia el pasado y vayamos a aquella primera civilización en el mundo Egipto poder enorme tremendo en su tiempo y momento los amos del mundo los faragones considerados dioses hombres con divinidad la esclavitud tremenda y terrible entre esos esclavos hay un pueblo que es el pueblo de Dios el pueblo hebreo están en cautividad Dios Dios son los esclavos de ellos y les envía un ayudador un hombre Moisés comisionado enviado y cuando llega Moisés allí el faragón le dice Dios me dice que dejes ir al pueblo para adorarlo y el faragón lo miró y le miró la bala que traía y dijo pero este este está mal de la cabeza y dice yo voy a dejar ir a la fuente de las riquezas del imperio los esclavos me hacen ciudades me hacen tantas cosas en ninguna manera y Dios poderoso comenzó a mover las manos y trajo plaga tras plaga traga tras plaga y las plagas castigaban a los egipcios pero los hebreos no porque Dios estaba con ellos hasta que al final llegó el momento el momento de la liberación el momento de salida de la esclavitud el momento de la libertad el momento que iba a sonar ese cuerno esa trompeta llamando a todos a la peregrinación a salir de la esclavitud y la última plaga la última el ángel de la muerte iba a pasar y todo primogénito iba a morir todo primogénito iba a morir que tremendo pero Dios pero Dios le dio algo para que el pueblo hebreo no fuese tocado si lo hacía y le mandó sacrificar un cordero comerlo y con la sangre del cordero con la sangre pintarlo de interés y los marcos de la puerta ve la puerta los marcos de la puerta ellos pintaron el marco de la puerta con la sangre del cordero porque iba a pasar el ángel de la muerte y cuando viera la sangre él pasaría y no entraría pero donde no viera la sangre entraba el ángel de la muerte nunca se puso a pensar lo que fue esa noche yo más de una oportunidad pensado quizás fue la noche de más llantos en la historia de la humanidad al unísono en el preciso momento y por la misma causa la muerte del primogénito sea niño sea joven o sea anciano el primogénito ninguna casa de los egipcios fue libre de la muerte se imagina usted ese imperio en el silencio de la noche no hay ruido como hay en las ciudades no hay nada no hay nada silencio total absoluto y de pronto comienza el clamor el lloro madre de las radas tomando a sus niños hijos a sus padres los padres a sus hijos sus abuelos un lloro terrible un llanto vaya a saber hasta de donde se sentía ese llorar esa agonía de los egipcios ni siquiera el palacio del faraón se escapó también el faraón con su primogénito lloraba desesperadamente la muerte de su hijo pero el pueblo de Hebreo aquellos que obedecieron a Dios aquellos que fueron sabios habían puesto la sangre en los marcos de la puerta y amados hermanos ese es un cuadro maravilloso y perfecto de lo que más adelante Dios iba a enviar el cordero de Dios que tita el pecado del mundo como dijo Juan Bautista y cuando ese cordero perfecto maravilloso único eterno fue sacrificado en la cruz del Calvario y se derramó aquella sangre la muerte no toca a los que creen en Él y los pensamientos de muerte pasan del árbol por eso la solución mis amados hermanos es tener nuestra mente bajo la sangre bendita de Jesús la sangre de Jesús en mi mente cuando vienen los pensamientos la sangre de Jesús me protege la sangre de Jesús me guarda la sangre de Jesús está conmigo la sangre de Jesús me libra y los pensamientos van a venir pero van a rebotar y va a llegar un momento que va a ser menos intenso y menos intenso y menos intenso hasta que al final sean muy poco y leves porque nuestra mente está fortalecida está guardada bajo esa sangre gloriosa de Jesús la sangre de Jesús nos limpia el pecado y nos limpia la mente y nos guarda el pensamiento para que podamos vivir y andar en completa y absoluta paz en esta vida es la sangre de Jesús es la sangre de Jesús ya que guarda y hace retroceder los malos y destructivos pensamientos que pueden ser muchos clama a la sangre de Jesús y resiste resiste todo pensamiento de destrucción de muerte y se llena del Espíritu Santo y verás como esos enemigos silenciosos que no lo buscabas ni lo querías y que aparecían sorpresivamente ya no van a estar llegando ya se van a ir quedando en el camino porque la mente está fuerte la mente está fuerte y cuando la mente está fuerte el Espíritu está fuerte el corazón está fuerte aleluya y somos más que vencedores cuando dice gloria a Dios cuando dice gloria a Dios cuando dice gloria a Dios mi pensamiento eres tú vengan los hermanos mi pensamiento eres tú cuando algunos pensamientos malignos destructores o enfermizos vengan a ti pon tu pensamiento en el Señor cita la palabra de Dios canta alabanzas al Señor aleluya levanta manos al cielo resiste reprende gloria a Dios y verás como tu mente va a estar fuerte y ya eso no va a entrar como entraba antes ¿por qué? porque tú has entendido comprendido que la solución y la llave para este problema para los que creemos para los que confiamos para los que tenemos fe no es una patilla ni dos ni tres ni veinte ni cuarenta ni la cual del sueño ni aquello ni lo otro sino que es entender creer morar confiar vivir y esperar bajo la sangre bendita de Jesús la sangre de Jesús tiene poder y hay un que dice la sangre de Jesús está sobre mí por eso canto alegre por eso soy feliz porque la sangre de Jesús está sobre mí vamos a cantar la sangre de Jesús está sobre mí a ver la sangre de Jesús está sobre mí la sangre de Jesús está sobre mí por eso cantaré por eso soy feliz la sangre de Jesús está sobre mí por eso cantaré por eso soy feliz la sangre de Jesús la sangre de Jesús está sobre mí por eso cantaré por eso soy feliz la sangre de Jesús está sobre mí por eso cantaré Por eso soy feliz La sangre de Jesús Estaba sobre mí Amén Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar aquí Gloria a Dios Cada uno sabe Cómo está viviendo Lo que está pensando Cada uno sabe Gloria a Dios Y esta es la hora Que tú puedas clamar a Dios Puedes decirle Señor 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 Ayúdame A resistir estos pensamientos Ayúdame Tú sabes Gloria a Dios Comienza a orar Comienza a orar al Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si lo deseas Pon tu mano en tu corazón Para que tu corazón Se ha guardado Todo pensamiento contrario Gloria a Dios Gloria a Dios Esta hora es una hora de victoria Para nuestras vidas Para nuestras almas Hemos llegado aquí No para irnos como Llegamos Sino renovados Y bendecidos Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Dios Padre Alabamos tu nombre En esta hora Sabiendo que tu presencia Preciosa y maravillosa Está aquí Padre Tu palabra es rica y eficaz Señor Y sabemos De tu poder maravilloso Sopla con tu espíritu Padre Y aleja y arranca Todo pensamiento contrario Todo pensamiento De dudas De temor De muerte De angustia De tristeza Padre Padre en el nombre De Jesús Reprendo Dios mío En tu nombre Toda fuerza De perturbación Y proclamó en esta hora Que tu sangre preciosa Que tu sangre preciosa Tu sangre bendita Tu sangre maravillosa Este sobre cada uno de nosotros Sobre la entrada de nuestra vida Nuestra mente Nuestra mente Padre en el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdanos a pensar Todo lo que es bueno Santo Puro Noble Eterno Para vencer Para vencer Padre Todas las miserias Que los pensamientos De este mundo Traen A nuestras almas Padre Pon tus manos Sanador Sanando Dios Todo pensamiento Todo en él En el nombre de Jesús Espíritu Santo Recorre Ahora cada hueso Cada músculo Señor Cada órgano Sangre Señor Enferma Y se ha sanado Aleluya Por tu llaga Preciosa Señor En tu cuerpo Santo Señor Ordeno que se seque Toda enfermedad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Padre En el nombre de Jesús Tocados enfermos Y oprimidos En el nombre de Jesús Tú eres nuestro sanador Aleluya De aquello que no se ve Nuestra mente Y eres sanador De lo que se ve Nuestra carne Alabado seas tú Señor Por siempre y para siempre Que nuestro pensamiento Sea tú Señor Nuestro pensamiento Sea tú Mi pensamiento Es tú Señor Mi pensamiento Es tú Señor Mi pensamiento Es tú Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Es tú Señor 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 Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Es tú Señor Mi pensamiento Es tú Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Es tú Señor Mi pensamiento Gracias mi Señor, que rojo mis hermanos, que tú lo guardes y los guíes a llegar a sus hogares. En tu nombre, precioso Dios, gracias mi Señor, amén y amén. Dios les bendiga, Padre, Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga, amén. Salídense con cariño y amor en parte de Cristo Jesús, amén. Saludense con cariño y amor en parte de Cristo Jesús, amén. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató. Y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!